Lu, 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 luna, le, 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 león Lu, 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 le, 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 luna, león, ton, ton ¿Y con las manos? Lu, 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 luna, le, 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 león Lu, 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 le, 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 luna, león, ton, ton ¿Ya la aprendieron? Entonces, ¡vamos a jugar! Lulú, lulú, luna, lele, lele, león Lulú, lulú, lulele, lele, luna, león, tontón Había una vez un león jugando con una canción Como la luna lo miraba, el león se la enseñó Lulú, lulú, luna, lele, lele, león Lulú, lulú, lulele, lele, luna, león, tontón La luna quería divertirse, por eso cantaba y bailaba Con gracia el león observaba y se reía carcajadas Lulú, lulú, luna, lele, lele, león Lulú, lulú, lulele, lele, luna, león, tontón Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lulú, lulú, lulele, lele, luna, león, tontón Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lulú, 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 lulele, lele, luna, león, tontón ¡Soltito!